Hola 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 Mándame ese agachadito para que yo lo agachame Yo lo agachaba mejor Vamos ahora, vamos ahora Señor Hola Ahora vamos a agachar Ahora sí, Yushios Cuánto hay en fondo? Cuánto hay en fondo? Mil Esto es llorando Mil Doscientos No, no hay problema El señor y yo iba a ver lo que quería Suerte Oye, oye Esto es el Cudor al Dant Que? Este es el Cudor al Dant A priori Vamos, vamos La cundita Ay, yo voy ¿No te gusta? No, no te gusta Buen Dame la cundita Dame, si quieres que me regal 득 No Vamos, vamos 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 Dale Dale Primero Cuando Yo iba para el tuyo El que salga ahora mismo, va a sacar el otro papelito que sigue. El que saca y va a sacar el papelito del otro que sigue. El último que gana. El último que gana. Tengo que sacar el papelito del otro. Tengo que sacar el papelito del otro. Mételo ahí, ponle al niño, ponle al niño. No, ya saliste, ten valor, ten valor. Mételo otra vez y ponle al niño. Ten valor, ten valor, ten valor, ten valor. Un solo, un solo, dígame un solo. Uno, 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 uno. Vamos a sacarlo. Vamos. Se engualló, José. No, no, no. Bien. No, 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 no. Vamos. Vamos. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!